Andele pues, vamos a corridos también se vale, vamos a enviarles un corrido por acá a un gran amigo que nos está acompañando por acá Andele pues, dice así Señor, les pido permiso Para cantar estos besos Para cantarle a un amigo en la ciudad muy querido Y también en Sinaloa por varios reconocidos Le gusta dar a la banda y a los conjuntos de roqueña Tomando con sus amigos de amanecidas en tirón Y sus caballos bailando Hombre, cara y sincero Allá va, compadre Que no pasa nada Que el cantaré más alegre, también lo irá a parado Le gustan mucho las hembras Ella no las puede dejar Que el cantaré más alegre, también lo irá a parado En su chero que da el año Siempre lo irá a parado Siempre lo irá a parado Toda la mujer más bonita Para soledad es votar Los hombres que nos acompañan Son amigos de verdad En su avioneta de lujo Vuela por toda la sierra Se va para el otro lado A visitar a la escuela Y en esa pasina Porque su gente lo espera Y aquí con esta y me despido Para un saludo sincero A todos y todos mis amigos No se les vaya a olvidar El compadre Es un hombre Un hombre a cara tan calva Como placido compadre